La pregunta es recurrente, ¿por qué en FM y la tribu están en contra de la gente que trabaja? Mirá desde donde se escuchan las risotadas de los venezolanos que están hablando ahí. Estoy a una cuadra. O sea, hablan como para que escuche todo el mundo, ¿no? Y empiezan maro esto, maro el otro. Digo, es extraño, ¿no? Y después empiezan con otros nombres más y demás. Toda una misma temática sinfónica, ¿no? ¡Qué buenas tardes! Perdón por la interrupción, disculpen la molestia. Buenas noches. ¿Les puedo pedir conmigo un cigarrillo? Bueno, sí. No sé dónde están, pero... Perdón por la interrupción. Perdón por la interrupción. Gracias.